J. Rodríguez, la carta de Dios, escucha lo que el Padre quiere decirte. No, no trates de ocultarme la verdad, bien sabes que no te sientes igual, caminas por un mundo, mas hoy no tienes rumbo, y yo, y yo, tratando de llenarte el corazón, calmando tus errores con mi voz, enviando mil mensajes, montones de detalles, llamando tu atención. Pero es más importante, cualquier cosa que yo, mas yo solo pretendo, mostrarte mi amor. Para cambiar hoy tu historia, para mostrarte mi gloria, para cuidar tu destino y tenerte muy cerca de mi, para mostrarte que te amo, para tomarte la mano, para enseñarte el camino y tenerte por siempre aquí, regresa a mi. Pero es más importante, cualquier cosa que yo, mas yo solo pretendo, mostrarte mi vida. Para mostrarte mi amor Regresa a mí Para cambiar hoy tu historia Para mostrarte mi gloria Para cuidar tu destino y tenerte muy cerca de mí Regresa a mí Para mostrarte que te amo Para tomarte la mano Para enseñarte el camino y tenerte por siempre aquí Para cambiar hoy tu historia Para mostrarte mi gloria Para cuidar tu destino y tenerte muy cerca de mí Regresa a mí Para mostrarte que te amo Para tomarte la mano Para enseñarte el camino y tenerte por siempre Cerca, cerca de mí Esta canción es una reflexión que espero te llegue al corazón Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Él está con los brazos abiertos Esperándote Regresa, regresa, regresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video